Pensó que su dueña había muerto en un incendio Así que decidió hacer huelga de hambre Un pequeño perro deambulaba por las calles con graves lesiones Mirando a la gente todos los días Miraba cada caso que pasaba En caso de que sea su dueño Buscaba todos los días en los mismos lugares Todos los días se escuchaba unos ladridos desde una zona residencial La casa donde vivía fue completamente destruida por un incendio El propietario sufrió quemaduras de segundo grado en todo el cuerpo Él está protegiendo su vieja casa Busca de vez en cuando a su dueño Sin embargo lo único que puede hacer es soltar un grito de ayuda En la casa solo quedaba restos de lo que un día fue un hogar y una familia para este perro Buscaba desesperadamente que aparezca el dueño El dueño solía darle comida del mercado Compartía su comida con el perro Pero ahora ya no está Y es otra noche solitaria Expresando el anhelo por su dueño ¿Qué se podría hacer por este perrito? Ya que el propietario está en el hospital para recuperarse de sus lesiones graves El dueño no sabe lo que está pasando Así que un personal le lleva y le muestra el paradero de su perrito Que se llama Muñeca Ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio Al ver las imágenes Solamente se corrompen lágrimas Intenta consolarlo a través de la pantalla Es la impotencia de no poder hacer nada por su perro Su fiel amiga que ya era parte de su familia Pero algo se tenía que hacer Un equipo de rescate preparó una jaula especial Colocando delicadamente los pantalones del dueño dentro Y colocar ahí un monitor con un parlante Para llamar al perrito Y logra entrar en la jaula Pero funcionará estos planes Así que comienza la espera Ahí se la ve a Muñeca Y acogida por un sonido que se le hacía familiar Reconoce la voz del dueño Y se detiene para escucharlo atentamente Así que camina lentamente y por último Es atrapado El perro no tiene idea de lo que está pasando Pero al final es rescatado En primer lugar le ha llevado al veterinario para un chequeo Y afortunadamente está estable Y no son tan profundas las heridas Así que es tratado de inmediato Pero todavía se ve bastante nerviosa y mira a todo lado Según el veterinario la pequeña cree que está a punto de pasar por una separación con un ser querido Ella está herida más emocionalmente que físicamente El personal de rescate visita al dueño para mostrarle la condición de su perrito El dueño se siente mal de no poder salir de allí Y solo verlo en la pantalla Él asegura que no comerá Y está actuando como si estuviera en huelga de hambre No comerá hasta estar con su dueño Él dice que si estuviera a su lado la pequeña comería Así que se tenía que actuar inmediatamente Graban mensajes especiales Insistiendo que coma a la perrita Para que lo escuche Y colocan una gorra y una billetera del dueño Para dar una sensación de familiaridad Y sucede esto La pequeña parece recordar el olor Finalmente llega a escuchar la voz del dueño Ella escucha atentamente y reacciona lentamente Y mágicamente se para Y empieza a comer Se pone muy alerta la voz del dueño Luego procede a comer aún más Simplemente es un momento increíble Pero necesitaba estar al lado del dueño Y el dueño al lado de ella Para recuperarse juntos Convencieron y pidieron al hospital que le dieran de alta Y así fue El dueño ya está con todo el ánimo De reencontrarse con su pequeña amiga Hasta una nueva casa se lo hizo Y ya estaba listo para este hermoso reencuentro Y cada minuto se pone más nervioso Y después de la espera Finalmente están juntos Música 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 Pero esto no se queda ahí Recuerdan que la casa del Señor quedó totalmente hecha cenizas Pues muchas personas al conocer esta hermosa historia quisieron ayudar Y en poco tiempo lograron construir una casa nueva Para esta nueva familia que demostró que la fidelidad de un perrito Supera cualquier obstáculo Y nos enseñó a tener esperanza a pesar de toda dificultad Que increíble ¿no? Yo soy Kali Y nos enseñó a tener esperanza a pesar de que la fidelidad de un perrito Gracias por ver el video